Las excepciones a las leyes de Mendel son todas aquellas que van a manifestar características o proporciones fenotípicas totalmente diferentes. Entre ellas se encuentran la herencia intermedia o dominancia incompleta, la codominancia, los alelos múltiples y los genes letales. La primera excepción que encontramos se denomina herencia intermedia o dominancia incompleta. En este caso, ambos genes se van a mezclar para producir una expresión intermedia. Tenemos el ejemplo de las flores Don Diego de la Noche, cuya característica del color rojo es una característica dominante y la característica del color blanco es una característica recesiva. Sin embargo, cuando se unen van a presentar una F1 manifestando el color... ... ... ...